La crueldad contra los animales ha sobrepasado los límites de la tolerancia. En Barranca de Punta Arenas, un indefenso gato se convirtió en la nueva víctima de la violencia. Un menor de 16 años, sin el más mínimo remordimiento, agarró a Coquín como tiro al blanco. Lo que más da mala atención es la facilidad con que un adolescente tiene acceso a un arma de fuego. Es reprochable como algunos padres de familias son tan descuidados. Fue por un menor de edad que fue variado. Igual, pero en el mismo caso de Coquín, se tira el blanco y lo agarran como por diversión, sin considerar que una bala de estos también puede afectarle a un ser humano. En este caso fue el gatito el que se vio afectado. El diagnóstico de Coquín es reservado. En la veterinaria, los ángeles en Heredia hacen todo lo que está a su alcance para ayudarlo. Solo mire estas imágenes. Si no le causa compasión o remordimiento, su indiferencia es aterradora. Totalmente paralizado, este gato apenas es que puede buscar refugiarse en una jaula. Lo encontramos con una lesión a nivel del cimento solar columbar. Al parecer es un impacto de bala, según lo que los coquitales lo manifiestan. Y la complicación en este momento es que él no está podiendo realizar ninguna de las necesidades psicológicas. No puede rinar, no puede afectar. Y ha pasado mucho tiempo ante el bien que sucedió el evento. Organizaciones que defienden los derechos de los animales mantienen una lucha para que los diputados hagan conciencia y valoren estudiar una ley que castigue el maltrato contra los animales. Gracias. 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 Gracias.